Maratelú Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Irá Como la primavera Su anochecido telo Su voz dormida y besó Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la fe Ella Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidar nada Ella Ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Ella ya me olvidó 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 Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, ¿cómo no recordarla? Si en cada primavera, que llega con la brisa, se la lleva a la arena, ella, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no debo, yo no quiero olvidarla. ¡Bravo! 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 Leonardo Fabio. ¡Bravo! ¡Bravo! favorita Gracias.